Lo que dice deja de joderme para todos los celosos, para las tóxicas ¿Cuántas tóxicas hay? ¿Cuántas tóxicas hay? ¿Cuántas tóxicas hay? ¿Cuántas tóxicas hay? Yo soy guataína, mujer indomable, siempre libre, libre, libre como el viento La que nunca tiende, yo me estás pidiendo Yo soy guataína, mujer indomable, siempre libre, libre, libre como el viento ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? Las mujeres empoderadas, indomables Arriba las mujeres, mujeres, arriba, mujeres, arriba Una vueltecita, otra vueltecita, vamos Miguel Peitán Y las chicas, ahí vamos, la rechazo Ahora para gozar y bailar en el camarilla esa noche Déjate ponerle, déjate, déjate celade Esos cielos tontos están acabando con mi amor Déjate pensar en que yo seré como tú No juzgues por tu conciencia Déjate ponerle, déjate celade Esos cielos tontos están acabando con mi amor Déjate pensar en que yo seré como tú No juzgues por tu conciencia Ya saben, a veces los mujerieros buscan comparando su conciencia con chicas ¿Sí o no? Y todavía, todavía dicen, quédalo todo hasta que piensen que están locas Así son caballuras Porque serán así